El Club Deportivo Guadalajara recibía en los campos de la fuente de la niña alcoholista. La idea afianzar las primeras plazas y no perder comba del marcha malo. Pero a los morados se les atragantó el Club Deportivo Madridejos como les mostraremos en este resumen. Primera oportunidad de los de casa saque de esquina pero nadie acierta a rematar el centro cerrado de Miki Capellán. El Madridejos empieza a mostrar sus dientes. Obligan a Manolo a lucirse tras robar los de fuera un balón en el resbalón de Ablanque. En el minuto 15 llegaría el primero de los visitantes. Lío en el área, tiro de Xavi, rechace de Manolo y Bamba, muy listo, la toca lo suficiente para alojarla en el fondo de la portería. El Club Deportivo Guadalajara se sobrepone al mazazo inicial y tiene su primera oportunidad en las botas de John Grasa pero Darío salva el empate. Contragolpe del madridejo, Ranser se la lleva y la pone a Xavi que profundiza sobre Bamba, sin duda el hombre que más kilómetros recorrió en el día de ayer. Este habilita a Gastón que regatea a dos defensas y dispara finalmente al larguero. Nueva oportunidad del equipo rival. Ya pensaban todos en el descanso cuando este fallo en defensa deja a Ciudad solo en el bordo del área, que con este tiro bate a Manolo. 0-2 en el marcador y otro jarro de agua para los violetas. Antes desde el canso el Guadalajara tendría una nueva oportunidad en un saque de esquina. El remate finalmente se iría alto. Comienza la segunda parte. Gran oportunidad de Capella pero se va al palo. John Grasa falla el 1-1 en el minuto 7 de la segunda parte. En este saque de esquina, Madou pondría el 0-3 en el marcador, en una bola perdida que engancha en el área rival. Centro desde la banda del Guadalajara y el portero de Madridejos la saca con los pies al remate de Saces. Y otra para el Guadalajara. Hoy no era su día, aparte de un Madridejos muy batallador. Y al final llegaría el tanto en las botas de John Grasa, que la pega desde la frontal. Se le escapa al portero del Madridejos y 1-3. Y poco más de partido. El Depor pierde tres importantes puntos para afianzarse en los puestos altos. Marca John Grasa y llevaba ya mucho tiempo enfrentándolo al catalán.